En el marco del programa de investigación formas escolares y posiciones docentes en la construcción del derecho a la educación en el Uruguay actual, estamos realizando un seminario internacional con destacadas invitadas de la región para debatir en torno a los desafíos que hoy se está viviendo en Uruguay y en América Latina en torno al derecho a la educación. El derecho a la educación desde la perspectiva que la estamos trabajando se articula con un derecho de carácter universal que corresponde a todos los sujetos en tanto tales en el marco de constitución en el seno de nuestra sociedad. El derecho a la educación es entendido también en una clave de justicia, de justicia con respecto a la distribución de los bienes simbólicos, de los bienes culturales legados por la humanidad unido al reconocimiento del otro en sus particularidades y a la posibilidad de resignificación en un hoy de esos bienes culturales y unido también al concepto de participación de los directamente involucrados en los procesos de construcción educativa. En ese marco, en el seminario, hemos recibido a la licenciada y doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, la profesora e investigadora Nora Gluz, que ha colaborado en copensar con el equipo de investigación en torno a los desafíos que hoy se están produciendo en nuestro país y en América Latina con el, digamos, con el giro hacia la nueva derecha que se ha instalado. La profesora Nora Gluz es investigadora, lidera varios proyectos de investigación, uno de ellos en torno a las trayectorias de las políticas educativas en el siglo XXI en Argentina y en la región, en coordinación con la investigadora Miriam Feldfeber. Además, dirige, junto a otros colegas en CLACSO, el grupo de trabajo Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Para nosotros ha sido un enorme enriquecimiento el trabajo con ellas en estos días. Pensar el derecho a la educación en América Latina es para nosotros pensar los procesos de ampliación o restricción o vulneración de derechos. Nosotros creemos que el derecho a la educación es parte de las conquistas de procesos de democratización. Estamos pensando los procesos de democratización en el campo educativo como procesos que amplían el campo político y por lo tanto amplían el espacio de lo público al incorporar, no solo en los términos más clásicos, de incorporar a grupos sociales antes excluidos del goce del derecho a la educación, del acceso al sistema, o sea, no solo en términos de acceso, cobertura y trayectoria, sino también pueden pensar que el derecho a la educación se juega en qué se tematiza ahí, qué se constituye como tema público, cómo se discute, qué, cómo, dónde y a quiénes se escucha, qué temas ingresan a la esfera pública de la transmisión escolar. Y esa ampliación del espacio de lo público requiere la incorporación de voces históricamente silenciadas, de colectivos discriminados, de colectivos que se han constituido como colectivos invisibilizados, sobre los cuales sabemos poco o se nombran desde los lugares de poder pero no se los reconoce ni se los incluye como iguales, porque el derecho a la educación supone como punto de partida la igualdad, la igualdad inherente a todo sujeto, a toda persona en el espacio público y también requiere que los reconozcamos como iguales y que puedan constituirse como sujetos políticos, como sujetos capaces de construir una propia perspectiva respecto del derecho a la educación y de constituirse también como sujetos de demanda. Es en este sentido que pensar el derecho a la educación en clave de democratización como proceso implica tanto avanzar en garantizar los derechos ya conquistados como en abrir las posibilidades de pensar derechos que históricamente no fueron considerados tales. O sea, poner en discusión, en debate público, qué entendemos por el bienestar y qué modelos de sociedad estamos construyendo. Como sabemos pensar en términos de proceso, implica también la posibilidad de retrocesos y es ahí donde se juegan las disputas que hoy queremos visibilizar. Es evidente que las desigualdades afectan el derecho a la educación. Lo más evidente es que niños, niñas que no tienen ciertas condiciones garantizadas difícilmente puedan ir a la escuela y sostener las demandas que el proceso educativo requiere. Solemos concentrarnos y sobre todo porque durante la fase neoliberal la gran preocupación sobre las desigualdades fue lo que se denominó el combate a la pobreza. Sin embargo, quienes estudiamos estos procesos sabemos que las desigualdades no se juegan solo en esas dimensiones más visibles vinculadas al hambre sino que históricamente el sistema educativo configuró en sus estructuras, en sus modos de transmisión, en los modelos de organización, mecanismos que en su operatoria cotidiana terminan siendo selectivos para ciertos grupos sociales. Por eso, a lo largo de las últimas décadas, lo que nosotros vemos son distintas posiciones, distintas perspectivas, grupos en disputa respecto de cómo intervenir sobre esas desigualdades. Esas miradas respecto de las causas que generan las desigualdades han estructurado proyectos políticos culturales fuertemente diferenciados en confrontación, en conflicto, que en estos procesos históricos han ido cobrando relevancia unos u otros en función de las relaciones de fuerza social. Por un lado, aquellos proyectos políticos que pujan por desmercantilizar el acceso al bienestar porque no sea la posición en el mercado de trabajo lo que determina la posibilidad o no de transitar por la escuela, mientras que en el polo contrario toda una línea de proyectos políticos culturales se ancla en la idea de libertad, en que los sujetos deben ser libres para construir a través de sus propios esfuerzos y sus propios méritos, su posición en el mundo educativo. Entre estas dos perspectivas, el tipo de políticas que se ponen en marcha para intervenir sobre las desigualdades en distintos gobiernos que sustentan unos u otros proyectos son bien diferentes. En un polo encontramos todas las políticas de las nuevas derechas que tienden a individualizar lo social, que piensan que las trayectorias educativas son el mero resultado de las decisiones individuales y se corren de responsabilizarse públicamente por garantizar ese derecho. En el polo contrario, nosotros tenemos numerosas experiencias en América Latina, tanto desde el campo estatal como de los movimientos sociales populares, que proponen ampliar lo público, que proponen una responsabilidad colectiva sobre las trayectorias, que permiten complejizar la agenda y discutir que el derecho a la educación nunca es un derecho aislado, sino que los derechos se encuentran interrelacionados. Es difícil pensar que estén en igualdad de posiciones niños, niñas y jóvenes que comen o que no comen, que tienen acceso a la vivienda o que no la tienen. Y todos estos procesos, sumados al propio diseño del sistema educativo, generan condiciones y condicionan las posibilidades de apropiarse del conocimiento, pero también de definir cuál es el conocimiento legítimo que debe circular en nuestras instituciones educativas. En los últimos años en América Latina, lo que vimos es el retorno de proyectos políticos, de corte neoliberal y neoconservador, que transforman los modos como veníamos pensando, discutiendo, interviniendo en el campo político educativo sobre los grupos más vulnerados, sobre las situaciones más extremas de la desigualdad, mientras que los gobiernos progresistas habían asumido toda una serie de políticas de inclusión fundadas en la igualdad, no la igualdad de oportunidades, sino pensando en aproximar las posiciones de distintos grupos sociales, lo que vemos durante el ciclo de restauraciones conservadoras en América Latina y que puedo ejemplificar con el caso de mi país, con Argentina, es una vuelta a la lógica competitiva de la igualdad de oportunidades, a nuevos mecanismos de reprivatización de temas, nosotros vemos muy fuertemente movimientos en América Latina que vuelven a considerar algunos temas que habían ingresado a la agenda pública, como la educación sexual integral, como un problema privado, que vuelven a brindar soluciones técnicas, objetivas, neutrales, sobre temas que son inherentemente conflictivos y políticos, y vuelven a mirar las desigualdades como un problema de los sujetos, un problema de los méritos, un problema de los talentos. Esto se expresa muy fuertemente en las reglas de juego que empieza a imponer la política. Si antes asignaba recursos vinculados al mero carácter ciudadano, y por lo tanto portador de derechos de cualquier niño, niña, adolescente o joven en el sistema educativo, progresivamente esas políticas fueron restringiéndose y fueron sobre imprimiéndoles progresivamente criterios meritocráticos como el rendimiento, la asistencia escolar sumada a las buenas notas como criterio de sostenimiento, por ejemplo, de becas estudiantiles. Además, estas políticas no solo sobre imprimieron lógicas meritocráticas, sino que desarticularon toda una serie de dispositivos de apoyo, de construcciones de acompañamiento a las trayectorias, que nos permitían discutir no solo la posición económica, sino también cómo la vida cotidiana, cómo aquello que circula en las instituciones, cómo el modelo de organización escolar contiene elementos fuertemente selectivos que debemos seguir discutiendo si lo que queremos es garantizar el derecho a la educación para todas y para todos.